Estamos con Franco Soldano, mamita, qué fiesta, ¿no? Una locura. Merecíamos esto. Arrancamos el campeonato con la idea de sumar para el descenso. Hicimos un gran campeonato y no nos podíamos sacar la mochila de pensar en la Copa. Y por suerte nos pudimos regalar este lindo objetivo que nos habíamos planteado a nosotros y a toda la gente. Para vos es muy especial vivirlo con esta camiseta, con este estadio, tanta cantidad de gente. Lo que te decía antes, un club demasiado grande para que sea la primera vez. Por suerte pudimos contribuir y esperemos que sea la primera de muchas. Hoy te tocó, bueno, marcar el gol, pero también te tocó, lo decía Fernando Parcini, en un momento laburar el partido. Jugar mucho de espalda, aguantar mucho la pelota. Sí, por ahí es lo que el equipo necesita de mí. No solo las terminaciones, sino el sacrificio, ayudar. Somos un equipo muy unido, que trabaja mucho, que se sacrifica mucho. Y cuando los 11 nos potenciamos, demostramos lo que fuimos a lo largo del campeonato. Y sobre todo acá con nuestra gente, que nos hicimos muy fuertes y terminamos invictos. Y ahora a disfrutar acá en la ciudad. Ahora a disfrutar. Teníamos una responsabilidad grande y linda. Y bueno, y por suerte la pudimos regalar a toda la gente. Gracias. Gracias. Dejame dedicárselo y agradecer a mi familia, que está siempre. A mi vieja, que no la tengo. Y a Sunchale, a todos mis amigos, que siempre están haciendo fuerza. En Sunchale están a full, ¿no? Como siempre. Gracias, pasó Franco Soldano.